En la Fiscalía General de la República duermen los expedientes del caso Ayotzinapa. Los 43 jóvenes desaparecidos están reclamando junto con sus familiares una reivindicación. Que se les encuentre. Si están muertos, que se sepa dónde están enterrados. Porque las versiones que se dijeron en el sexenio anterior de que habían sido incinerados en un basurero en el poblado de Cocula, la verdad no se las creen ni quienes las inventaron. Ahora el Presidente de la República ha dicho en Iguala mismo que los jóvenes van a ser encontrados. Que van a hacer todo lo posible en su administración pidiendo a quienes tengan información al respecto que colaboren recibiendo protección incluso del propio gobierno federal. ¿En qué terminará esto? ¿Cómo la ve usted? Soy Francisco Rodríguez, le agradezco su atención. Lo invito a que nos reencontremos aquí en MXN Televisión en breve. Mientras tanto, le deseo como siempre, buenas gracias y muchas, muchas noches. Mientras tanto, le deseo como siempre, buenas noches.